Aquí sale un chupro, oh un plortorat Hola dudes, yo soy Plechi y bienvenidos de nuevo a Slime Rancher Esta vez nos quedamos en la isla, en esta mera de aquí La que nos teletransportamos con el gordo azul Este, no se si te acuerdas, si acabas de ver el otro episodio, claro que te acuerdas Tenemos este gordo que come vegetales, pero ahorita no vamos a tronar a ese dude Me puse a investigar un poco y ya sé como funcionan las plantitas esas raras del lugar de acá ¿Te acuerdas? Del desierto, habían como unas plantitas que no sabía para qué eran Bueno, pues ahora ya sé para qué son, ay mierda Estoy peleando Esta vaina ya la había abierto, ¿no? Sí, ya la había abierto ¿Por qué? ¿Por qué está cerrada? No sé Bueno, lo que quiero hacer es ir para allá y a ver si podemos lograr hacer el secreto Bueno, que no es un secreto realmente Que se abran, que funcionen, ya verás, ya verás a lo que me refiero Este, pronto, pronto lo verás Por cierto, este, también quiero explotar al gordo como de planta que estaba aquí justo, justamente aquí Ese dude lo quiero explotar también Según yo, el dude come gallinas Entonces nos podemos llevar unas cuantas gallinas desde nuestro rancho Para dárselas y a ver si explota el dude A ver, creo que nos va a dar un teletransportador Porque hay un teletransportador ahí justamente donde estaba el dude Así que seguramente eso es lo que va a hacer Pero, pues, de todos modos nos sirve Explotar a los más gordos posibles es bueno siempre Este, y bueno, vamos a la casa Por cierto, también había otro gordo que era el gordo de mosaicos Ese dude, ahorita voy a ver qué comen los mosaicos Igual y nos podemos llevar también 50 de la comida que come ese dude también Entonces, para poder explotar dos gordos en un solo episodio Siento que eso puede ser bastante bueno Vamos a ver primero qué comen esos dudes Y también, pues, tenemos que agarrar 50 gallinas Que no son pocas gallinas Ni siquiera estoy seguro que tenga tantas gallinas en mis corrales La verdad es que no creo Más bien, estoy casi seguro Que no tengo tantas gallinas en mis corrales Pero, de todos modos, vamos a intentarlo Ok, ve, ya tenemos demasiados rogallos aquí Podemos llevarnos unos cuantos rogallos también Si tenemos tantos rogallos A ver Gallina, gallina, gallina Rogallo, rogallo Ok, esas No las podemos dejar sin gallinas porque Pues porque ya no se van a poder reproducir Pero a ver Vengan ustedes para acá Vengan para acá Sí, tú también dude Este Y nos podríamos llevar unas de estas también ¿No? Supongo De hecho podemos dejar aquí rogallos Ok, así siento que está bien A ver, los mosaicos comen Vegetales Entonces, bueno, llevarnos 50 vegetales no es ningún problema Podemos darle, este 50 zanahorias al otro dude también Aquí llevamos 23, 33 36 Gallinas O sea, nos faltan bastantes Pero bueno, vamos a llevarnos todas las zanahorias posibles Habidas y por haber A ver 8 zanahorias Aquí nada más me voy a llevar las zanahorias Porque no tenemos espacio para las otras cosas ¿O sabes qué? Vamos a dejar los rogallos mejor Y nos llevamos también las cebollas Le podemos dar cebollas también Porque no estoy seguro que podemos conseguir 50 vegetales De uno solo Son bastantes Si sí, pues chido Y ya lo hacemos y ya Pero si no No va a estar tan bien A ver Vengan, 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 vengan Tú también Perfecto Más cebollitas Una gallina Otra gallina No Oh, aquí hay dos gallinas Venga Ok, aquí está bastante decente Parece como que no vas a conseguir nada Y sí Oh, enlace a la refinería Oh, esto está chido Te permite depositar recursos en la refinería de manera remota Eso me gusta A ver, vamos a poner esto por acá 30, 40 44 gallinas Son bastantes 45 gallinas Para ser exactos Este, ya nos podemos ir yendo Y ya tengo también suficientes Este, vegetales Para darle al otro gordo Al de cristal Y, ¿qué más? Quiero llevar agua Es verdad, agua Bueno, bueno Ahorita puedo encontrar agua en el camino para allá Ah, y también En el episodio pasado Pusimos estas cosas Ya se me habían olvidado Y ya están listas, dude Eso no es bueno Porque no tengo espacio donde poner A ver Vamos a dejar Las cebollas extrañas aquí Ahorita las recogemos No, no les pasa nada Si las dejo ahí Vamos a abrirlo Porque sí quiero ver que nos salió Porque me dijeron que tenía que ponerlo ahí Exactamente Bueno, no exactamente aquí, aquí Pero aquí, por aquí afuera Ok Estas cosas ya las había puesto Ah, estoy bien güey Estoy bien güey Ahora lo tengo que regresar hasta allá Dame dos segundos y ya estamos de regreso Ok, ya metí esa cosa en la refinería Y ya estamos de vuelta Nada más déjame agarrar estas Este, cebollitas Y Y estamos listos Vámonos Vámonos ahora sí A lo que te trunje, chencha Ok, aquí hay más zanahorias Perfecto Gallinas, gallinas, gallinas Todavía nos hacen falta No me la ganen Ok, 37 gallinas 47 gallinas Con 3 más Es suficiente Ok, no Siempre, siempre siento que veo algo ahí Aunque no vean nada Ok, aquí hay un problema Aquí es siempre donde conseguía mis gallinas Y ahora no hay ni una sola Pero supongo que de camino Podemos encontrar más gallinas Todavía hay Mucho Mucho camino que recorrer Y van a haber gallinas también Por ahí En el caminito Espero ahora Que sí coma Que sí coma carne Porque la verdad es que no me acuerdo Qué come el dud Esta también la debo de abrir Pero esta la vamos a abrir de regreso Porque ahorita no traemos espacio A ver, ok Gallinas, gallinas Aquí deben salir gallinas Ya me las ganaron todas Ok, ya traemos 50 gallinas Eso está perfecto Ya Uy Ok, ahí está ya Ahí está ya Creo que sí lo alcanzamos a eliminar Vamos a continuar Vamos a continuar Que ya Tenemos todo lo que necesitamos Para romper esos gordos Y ver el secreto que te dije Que todavía no sabes qué es Pero Pero yo ya Yo ya lo investigué Y ya sé qué es Ya sé qué es Este No sé si lo vamos a lograr La verdad Pero Vamos a intentarlo De todos modos Ok Aquí hay más gallinas Si podemos llevar más gallinas Me las voy a llevar De todos modos Siempre es bueno traer gallinas extra En caso de que te salga un suertudo O algo así Sí que está lejos esto, Edud Esto sí que está lejísimos Todavía tenemos que recorrer Todo esto Llegar hasta acá Y poder teletransportarnos aquí Y de aquí tenemos que caminar hasta allá O sea Vamos Vamos a estar un buen rato aquí Vamos a estar un buen Fucking rato Caminando No sé De qué quieres platicar ¿Qué quieres que te cuente de mi vida? ¿Quieres que te cuente de mi vida? Te podría contar de mi vida Pero mejor eso después Vamos a dejarlo para un Para un vlog o algo así Porque ahorita estamos muy concentrados Con Slime Rancher No sé todavía Cómo conseguir las Las mejoras Para las nuevas vainas Las vainas azules Y las vainas moradas Están más complicadas Y no las puedo abrir Alguien me dijo Que tenía que poner Como muchos taladros Y muchas bombas Y ya después de cierto tiempo Como que iba ganando experiencia Y como que subía de nivel Por así decirlo Y ya podía Tener esas nuevas mejoras También Yo creo que eso puede funcionar Pero Pues eso requiere Mucho tiempo Y esfuerzo Y ahorita Tenemos nuestro tiempo Y nuestro esfuerzo Dedicado a algo más Ay wey Ok Vamos a continuar También sabes qué Vi que salían Ay otra vez Otra vez cometí el error De no picarle Una vez que entrábamos aquí Este Lo que te iba a decir Es que Vi que habían Slimes De las Este Doradas Que son las que te dan El plor dorado Y esas cosas son Uy Uy Hablando de Hablando de ¿Dónde está? Dude creo que está arriba Dude creo que está arriba La escucho Pero no la veo Fuck No me va a dar tiempo de llegar Ese era un Ese era un Slime Suertuda No era No era de las otras Pero No voy a poder llegar Me lleva el tren Fuck Ok dude Perdimos un Slime Suertudo Un Slime Suertudo Caído en batalla Ni modo A veces pasa A veces pasa así No todo el tiempo Puedes conseguir Lo que quieres Ya lo sabes tú Pero te estaba contando El Slime Dorado El Slime Dorado Sale como Al azar Según yo Según lo que he entendido Hasta ahora Y te da unos plorts Bastantes caros Por lo que entendí No lo puedes agarrar Nada más le puedes dar De comer Y te deja el plort Y se va Como un poco Como el Slime Suertudo Nada más que Creo que este es todavía Más chido Déjame agarrar Esa gallina Pero No nos ha salido Hasta ahora Ya tenemos bastantes Horas de juego En el En Pues en el juego Obviamente Pero todavía no nos sale El Slime Dorado No sé qué tenga que hacer No sé si tenga que hacer Algo como en especial Para que me salga Ay wey Era por aquí No sé si esta subida Sea como la normal Pero yo Pero yo últimamente Yo últimamente me he ido Por aquí Ah pero sabes que Está cerrado Está cerrado ahora Así que vámonos Por este lado Mejor Todo esto ya lo hemos visto Uy Había algo raro Arriba Vamos a ver Vamos a ver A ver si podemos Teletransportador Que habían ¿Te acuerdas de las estatuas? ¿Te acuerdas de las estatuas Que les tienes que dar De comer? Como esa de allá Hay que encontrar Primero sus Splurts Pero A lo que iba A lo que te iba a decir Es que estas cosas Les tienes que dar Agua Pero es un agua especial Que sacas de las fuentes Como la fuente Que desbloqueamos Hace unos cuantos episodios La verdad No me acuerdo En qué episodio fue Pero Agarras eso Y como que te dan 30 segundos Para poder echar agua De esa chida Y ya con eso Podemos desbloquearlos Pero Hay que primero Abrir los gordos Que ya no me acuerdo Donde están los dudes Mira Acá hay otra de estas Y sale como un oasis Según yo Según lo que yo recuerdo Aquí es donde está El primer gordo Y también aquí debe haber Otro oasis dude Porque mira Esta Le podemos echar agua Le podemos echar agua A un buen de estas Supongo que tenemos Que hacer una Dos Y por ahí debe haber otra Que seguro es como Una tercera o algo Este dude si come carne Por un momento Estaba preocupado Porque dije A lo mejor traje gallinas A lo wey Y comía no sé Frutas Porque no se ve Que una plantita Coma carne Pero bueno Vamos a darle De comer Primero con estas Para tener el espacio Libre Y luego vamos a Echar Todas estas gallinas Espero que si coma 50 Porque tal vez Come más Ahora que lo pienso No Si come 50 Vamos a tirarlas todas Uy Y esos slimes No queremos que se nos vaya Ni uno solo Oh what the fuck Good Que hacen Oh Ok Gallinas No 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 Quiero sus plorts Ok ok Ahora si las puedo agarrar Ahora si las puedo agarrar Vengan Que Que hace aquí uno de Que hace aquí uno de gato Que carajos Que carajos Uy Tengo que tener cuidado Porque esa cosa me regresa A la base Y no quiero regresar Ya Me lo ganaron Salte Ok Ok Ese acerite primordia Va a tener que esperar Va a tener que esperar No me puedo meter ahí Porque si me meto Me va a regresar Y eso no queremos Eso no lo queremos Para nada Estos plorts Los vamos a necesitar Y quiero encontrar El otro Uy mira aquí hay otro slime A huevo Ese es el único slime Que nos faltaba De todos los slimes Que tenemos ya Ese era el único Que nos faltaba Ya tenemos todos los slimes Que hay Esta cosa es la que Le tenemos que echar el agua Y como aquí nosotros Ya activamos la vez pasada La fuente de acá abajo Podemos Si ves Tenemos 30 segundos 30 segundos Para echar El agua esta chida El agua antigua Se llama A los A las plantas estas Y que crezcan Este Mira ve Ay no Que idiota Ok Crecen cositas chidas Crecen cositas chidas Pero ok Tenemos 10 segundos Tenemos Oh mierda Vamos 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 Eso Eso Pledge Eso Pledgeito Ya no Ya se nos acabo Se nos acabo el 20 Pero holy fuck Empiezan a crecer cosas A lo bestia A lo bestia dude Ok Y salen Salen de todos los slimes Aquí no se si sea como Un campo de fuerza Esta cosa Porque se ve así como Chido Pero no Seguramente el fuego Va a empezar a salir De todos modos Oh mierda Si Ya empezaron Ya empezaron los fuegos Ya empezaron los fuegos Uy aquí también está chido Aquí también está chido Este juego Si que en serio En serio que le pensaron Mucho para hacerlo A ver No se si aquí pueda caer fuego Al parecer no Hasta ahora no he visto fuego Que caiga dentro De estas cosas Creo que si son como Campos de fuerza Porque no he visto Que caiga nada de fuego Aquí adentro Pero viste Aquí salen cuballas Sale de todo Está super chido Está bien pro Que puedas activar Estas cosas Yo no se que pensé Pensé que iban a salir Como plantas carnívoras Pero esto la verdad Está mejor todavía Está bastante chido La verdad que me gustó Esa idea que tuvieron De hacer eso Ahora lo que quiero Es encontrar El gordo De mosaico El gordo de mosaico Estaba por algún lugar Que ya no me acuerdo Donde la verdad Según yo estaba por aquí Vamos a buscarlo Y si no lo encontramos Pues ni modo Mira esta también La puedo hacer eh ¿Sabes que? Oh fuck Vamos a intentar llegar Hasta esa Yo creo que si llegamos Desde hasta allá Bueno quien sabe Son 30 segundos No es tanto tiempo tampoco Yo creo que si lo logramos Tenemos que brincar De ahí para allá Ok Tiene que ser una carrera Contra reloj Tenemos que tener Nuestra energía al máximo Porque no voy a hacer Que se nos acabe a la mitad Hay que agarrar aquí 20 segundos 20 segundos 20 segundos Que se cargue la energía Vamos dudes Vamos dudes Vamos dudes Vamos dudes Vamos si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Si Si, si, si Si, si Si, si, si Vamos a llegar Si vamos a llegar Vamos Corre, corre, corre Corre Corre, corre Ignora eso Ignora eso Ignora eso Vamos, vamos Agua Dispara, dispara Si llegamos A huevo Vamos a seguir corriendo A ver si encontramos otra No creo la verdad Pero No, no encontramos otra Pero bueno, abrimos esa Abrimos esa y eso está bastante chido A ver, a ver, ya me la brinqué Completamente, vamos a ver qué hay Lo mismo, oh, aquí salen un buen de estos Dudes, aquí salen Un chingo, oh, un plort dorado Oh A la mierda, vamos a tirar eso No se come mi plort dorado porque lloro, dudes No se come mi plorto Oh, ¿de dónde salió esto? ¿En qué momento ¿En qué momento salió ese plort dorado? No tengo ni idea Oh, shit Ey, ey, aléjate de aquí Esto es un lugar sagrado Esto es un lugar sagrado, quítate Dudes, es la primera vez que nos sale un plort dorado Estoy hypeado Estoy hypeado, no sé ni de dónde salió No vi, no vi al dude dorado En sí, pero vi, pero está el plort Entonces está bien, ya tenemos un buen de estos Plorts que nos pueden servir, pero bueno Nos van a faltar vegetales para el dude No puede ser esto posible A ver No estoy seguro que fuera para acá Creo que sí, pero no estoy seguro Vamos a buscarlo porque Estamos bastante cerca, la verdad ¿Sabes qué? Vamos a tener que dejar de estos dudes Unos cuantos Porque necesitamos las cebollas, dude Las necesitamos de a fuerzas Ni modo, ya Si no, luego regresamos por ellos Pero tenemos que dejar esas cebollas ahí Digo, necesitamos las cebollas ahorita para explotar al gordo Si no, no vamos a encontrar Vamos a encontrar al gordo y no vamos a tener que darle de comer Y eso sería un fail No estoy seguro de dónde estaba el dude Mucho, mucho más tarde Estoy completamente perdido, dude ¿Dónde encontramos a los mosaicos por primera vez? Era por hasta acá, ¿no? Tres semanas después Mira, aquí tenemos que poner plorts de piedra Para activar la fuente Ah, así que diferentes fuentes Ya estamos entendiendo, dude ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Creo que es por aquí Sí, por aquí debe ser Allí arriba debe estar Sí, ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé Vamos bien Vamos bien, dude Allí arriba está Sí, está No hombre, pero ¿cómo voy a llegar hasta allá? O sea Una cosa es encontrarlo Y otra cosa es llegar a donde está No está tan fácil Está altísimo No puedo llegar así nada más A ver, tal vez podemos llegar por acá Nada más hay que volar un poquito Ok Uh, mira Necesitamos slime dervish Para poner ahí esas Esas cosas Ok, entonces En todo este mapa de la arena Lo que parece Es que hay como Fuentes por todos lados Que las vas activando Con diferentes Estatuas Uy No me digas No traigo una fucking gallina Para darle No le puedo dar nada Ya, o sea Otra vez en este episodio Me salieron dos Y no les puedo hacer nada Eso está muy triste No perdamos Los ojos De lo que queremos Ok, espera Espera Dame dos segundos Dame unos segundos De valentía Oh Casi me vuelan la cabeza No sé para dónde es Creo que es para allá Ah Fuck 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 Vámonos aquí Según yo es para acá No, es allá arriba Es allá arriba, dude Mira, pero mira Ya vi que me puedo subir aquí Tal vez Sí Pudiéndome subir Pudiéndome subir aquí Ya todo está más fácil Porque recargamos aquí energías Y me puedo ir volando Supongo que ya puedo llegar Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí, aquí, aquí Aquí puedo descansar ya Pudiéndome descansar aquí Lo logramos Lo logramos Sin ningún problema Ok, vamos a darle de comer a este dude Vegetales Y esta cosa Ahora El plor dorado No lo quiero perder Por nada del mundo, dude Entonces ahorita Nada más vamos a succionar No vamos a aventar absolutamente nada A ver qué sale Van a salir más de mosaico Que la verdad No, no necesito Pero Pues si los podemos agarrar Nos los llevamos, ¿no? Yo digo Uy, y una llave Este sí que había llave Qué pro Ok Eso, no traigo espacio Para llevarme eso Así que ni modo Se va a tener que quedar Se va a tener que quedar Bueno, la zanahoria Podría llevarme este El vapor Y esto es nuevo Para nosotros también Entonces Entonces estamos descubriendo Muchísimas Cosas nuevas Ok, aquí es donde estaba El primer dude El gordo que acabamos de reventar Puedo subir por aquí Mira, aquí hay otras vainas Hay un buen de vainas moradas Por todos lados Aquí Aquí como que me están queriendo decir Súbete Súbete, plechito Por favor Ok Me subo Si eso es lo que me quieren decir No, pero ¿Sabes qué? No llego Oh, pero por acá sí llego Sin ningún problema Como que Nada más puedes subir Cierta distancia Desde donde empezaste Ok Pero En cuanto tocas piso Puedes volver a subir Esa distancia Entonces el chiste Es ir encontrando Lugares donde puedas descansar Ve hasta donde estamos ya ¿Qué carajos estamos haciendo En este juego? Ahora Aquí ya no puedo subir más Uy, se me va a cagar Se me va a cagar Uff Ok Está bastante chido esto Ahora Lo único que quiero hacer Es activar la otra fuente Que es la primera fuente A ver Vamos a ver Probablemente me vaya a caer No, ¿sabes qué? No me quiero caer No me quiero caer Sí quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Ok Me quiero ir todo por arriba Porque se ve bastante chido Por arriba Y hay de hecho Una puerta más Que podemos abrir Y cerrar Que es esta de acá Así que vamos a hacer eso ¿O me podría ir por arriba? ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi Se me acabó Se me acabó El power Podemos irnos por aquí Sí Sí, ningún problema Por aquí Y esa es una Creo que allá abajo Hay una puerta Ah, no, no, no Estoy mal Estoy equivocado La puerta Ya no me acuerdo Dónde está Pero hay una puerta Por aquí Luego la abrimos ¡Uy! Ok, ya se me acabó La energía Ni modo Vamos a caer Ahora, aquí es donde empezamos Bueno, donde Donde empiezas En este mundo Y nos Según yo Nos podemos subir por allá Y activar Las Las estatuas estas Que era realmente A lo que veníamos Y ya nos desviamos Tanto de la ruta original ¿Dónde están las estatuas? Por aquí había una Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando empezamos Por aquí había visto una O tal vez no Tal vez nada más estoy loco Y no Te lo juro que yo había visto Una por aquí Según yo son tres Pero vamos a buscarlas Mira, aquí hay una Aquí hay una Vamos a darle un plort Nos faltan Según yo Nos faltan dos Ok, allá arriba hay otra Allá arriba hay otra Me acuerdo que por aquí La había visto Y creo que nos va a faltar Una más Pero no tengo ni idea De dónde esté Oh, un gordo dervish Ese sí que no lo había visto Ese sí que no sabía Que estaba ahí What the fuck Ok, esto está súper pro Y hay otra Otra vaina ya Y tal vez La estatua que nos falte Tal vez esté por ahí Ahora que lo pienso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si podemos llegar Donde esté No tengo ni idea No tengo ni idea Aquí está Ahí está Facilito Ok, ahora Ahora lo que tenemos que hacer Es subir Agarrar el agua chida De la fuente Como hicimos hace ratito Y vamos a Vamos a echarle agua A los A los oasis Vamos a echarle agua A los oasis Vamos, sube, sube, sube ¿Qué sería de nosotros Si no tuviéramos este jetpack? No seríamos Absolutamente nada Dudes Ok, hay que planear Nuestra ruta Tenemos que Hay uno aquí Podríamos bajar Echarle a ese ¿Dónde más hay? Hay otro por allá Que yo recuerde Hay otro Sí, ahí está Podríamos hacer esos dos Y luego correr Y seguir corriendo Por la vida Vamos a agarrar el agüita Que debe estar aquí Aquí está, sí A ver Vamos a hacerlo rápido Vamos, 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 vamos Fuck, me atoré Ok, activamos ese Perfecto Ahora vamos al que sigue Al que sigue Sí nos va a dar tiempo Sin ningún problema Vamos Oh, dudes Qué pro está esto ¡Ve! Se ve mucho más chido La verdad Se ve mucho más chido Y podemos echar agua Para celebrar Podemos En cinco segundos Nos quedan de agua infinita Y se acabó Ya no más Y ve la cantidad De slimes que salen Y sale fruta Y todo Bueno, aquí no sale fruta Bueno, así Ahí está el árbol de cuballas De aquí después Podemos sacar fruta Para darle al gordo Derbish Ahora que lo pienso Y por acá Ya ni siquiera Ni siquiera vi Qué le pasó al de acá Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Está este de acá Ve, también está Bastante chido Tenemos Bueno, de las de cristalito Y qué más Nada más Nada más Está bastante pro Y ya tenemos también El plort dorado Ese plort No sé de dónde salió Nada más apareció ahí A lo random Y el vapor espiral Que pues No sé Lo tenemos nada más Porque podemos Y los plorts marañas No tenemos las Slimes originales Que las dan Porque las tuvimos que tirar Por el plort Pero tenemos Tenemos el plort Este Las plorts marañas Que luego los podemos combinar O después podemos venir a buscar más Como tú quieras Pero bueno Este episodio yo creo que estuvo Bastante bueno La verdad hicimos muchísimas cosas Hicimos más cosas En las que pensé Logramos abrir Dos gordos Conseguimos una llave Que todavía ni siquiera sé Qué vamos a abrir con eso Abrimos estas cosas Tenemos un buen de Un buen de cosas buenas Pero bueno Si te gustó el video Dale me gusta Si no también dale me gusta Si eres nuevo en el canal Suscríbete Que subo videos todos los días Y nos vemos En el próximo video ¡Infinite power! ¡BOOOOOO!